Bueno, estamos en otra noche de Supermaster de Poker en esta cita de Colonia, con la presencia de Julio Martina Arsena, jugador emblemático en Uruguay de este hermoso deporte que es el poker. Queremos contarle a Julio, primero que nada, gracias por acompañarnos, como siempre, vos siempre acompañándonos nosotros acá, y queremos contarle un poco cómo inició el tema del poker en ti, cómo iniciaste, te acordás cómo fue quien te enseñó, aprendiste mirando. En realidad, aprendí mirando, y ese mismo día me puse a jugar, fue acá en el casino de este hace 14 años, el primer torneo que se hizo acá, vinieron una cantidad de argentina, todo eso, y vi cómo jugaban, y me puse a jugar, y ese día, tuve suerte y gané. A partir de ese día no, empecé a leer mucho, y bueno, después de suerte, yo me aconseguí un tipo con suerte. Julio, y decime, ¿por qué máquina? ¿Máquina es por esto o ya venía de antes? No, máquina es, por mi forma de jugar, muy agresivo, fue muy agresivo, y bueno, entonces, en algún momento alguien me dijo, una máquina no sé qué, y ahí quedó. Y ahí quedó, máquina. Ahí quedó. Decime una cosa, dentro de los torneos que has jugado, ¿cuál fue el torneo que más recuerdo te trae, o el más lindo que jugaste, o el que mejora, o el que más cobraste, o sea, un torneo que vos hiciste, que tanto me muere. No, torneo, he cobrado bastante, he ganado bastante torneos, pero el más lindo de todos fue el primero. Ese torneo. Ese torneo, no por el dinero, porque eran 11.000 dólares, sino que porque fue acá en Colonia, y nunca había jugado, y bueno, tuve la suerte, y nada, porque fue una cosa insólita, porque no tenía la menor idea, yo las ponía, y venían las mismas. Y venían todos. Ese fue, aparte la necesidad que tenía en ese momento de dinero, era impresionante, y gracias a eso, después me anoté en otro, que fue en el Raison, y lo gané, y bueno, yo empecé a estudiar, y a leer mucho. Vino primero la parte de suerte, y después, ya te empezaste a intervizar mucho más. Sí, después me empecé a intervizar, me edito mucho, y tal, es como todo, es suerte. Y después sí, he ganado torneo, importante, de dinero, y en otros países, no me han dado más. Escuchame, ¿qué me decís de torneo, colonia, vacina, colonia, está empezando? Está bueno, primero que está, no solo está empezando, sino que ha tenido apoyo de la mayoría de la gente de acá. Hay muchos pibes que quieren jugar y no pueden, en principio no pueden ir a competir en torneo con mucho más dinero, porque las cosas están un poco duras. Y bueno, y segundo que hay que hacer muchos kilómetros, viste, vas a jugar a Montevideo para jugar contra 40 jugadores, cuando hoy en Colonia hay 30 y pico jugadores. Yo creo que esto va a crecer mucho, porque el entorno está activado. Nosotros sabemos bien que hoy acá, podían haber 30 jugadores, imagínate, no nos asombraría, un día hay de 60 y no nos asombraría, porque la gente de Carmelo vinieron dos, de Tararira vino Carlitos, vino uno. Un día de estos, donde se pongan un poco de acuerdo, yo creo que va a dar 6, 7 mesas, y no me extrañaría para nada. Y yo vengo, al principio, por ti y por todos los compañeros de acá. Y bueno, aparte, estoy en Colonia. Vengo, me divierto, tomo algo, juego, me voy a ir a mi casa. Jugamos, te vido, tenés, te comés 4 horas. En realidad. Porque tanto la guía no está, pero además la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Pero los torneos están buenos, todos lados son iguales. Porque está en un lado, de repente, por el dinero, de repente en otro lado hay jugadores de otro nivel. Pero bueno, pero así es como se aprende, inclusive, a veces uno también, que con todos los años y todo, le sirve para aprender, para practicar, y los chicos, me hace tiempo que se van jogueando, yo qué sé. Es un juego muy lindo, pero depende mucho del usuario. Y ya te agradecemos siempre la invitación. A la orden, a la orden. A nosotros de acá, a Julia, también que anda por ahí en la vuelta. A la orden. Estuvo en la mesa final y hace un ojito, peor que nada. Bueno, te agradecemos y fue la parte de con nosotros. Vamos a estar siempre, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.